¿Con qué empezó? ¿Cuál fue la primera pieza que elaboraron en Mont Blanc? Bueno, la primera línea que Mont Blanc creó hace 110 años se llamaba Rouges Noirs. Bueno, se decidió un poco este nombre por varios motivos. Rouges Noirs proviene del juego de casino rojo o negro. Y entonces se trata un poco de la suerte. Entonces ahí decíamos que o es rojo o es negro. En el caso de Mont Blanc es rojo y negro. Siempre sale perfectamente, ¿no? Entonces era un poco el moto de la primera campaña de publicidad de Mont Blanc a principio del siglo XX. También hacía referencia al libro de Stendhal. Mont Blanc es una marca que siempre ha sido muy vinculada con el arte y la cultura. Y un poco esta sofisticación de la literatura francesa. Y fue la primera línea realmente antes de Masterstück que se lanzó en 1924. Que hoy en día es el instrumento de escritura más conocido de Mont Blanc. Que seguramente conocen de resina preciosa negra y con los clips de oro. Correcto. Sí, que además es como un símbolo de estatus. Y yo no sé cómo, pero la letra a veces sale mejor cuando escribes con Mont Blanc. Bueno, yo creo que sobre todo con pluma fuente. Nosotros tenemos un saber hacer que ya tiene mucha historia. Nuestra manufactura en Hamburgo existe desde hace más de 110 años. Y siempre el tema de los estándares de calidad de Mont Blanc ha sido de las cosas importantes para nosotros. De hecho, el nombre de Mont Blanc, muchas veces me preguntan si Mont Blanc es una marca suiza o francesa. En realidad Mont Blanc es una marca alemana. Y esos tres fundadores decidieron el nombre Mont Blanc porque es la montaña más alta de Europa. Y ellos dicen, bueno, nosotros vamos a proveer a nuestros clientes los más altos estándares de artesanía europea. Y si mal no recuerdo, inicialmente la Estrella Blanca era una estrella de David. Y cuando comienza la persecución judía, ellos deciden cambiar el formato de la estrella para hacer esta estrella y no perder el concepto de la identificación, pero que no fueran ellos claramente señalados por los alemanes, por los nazis como judíos. Pues realmente, yo pienso que es una leyenda urbana. También me lo han platicado mucho de parte de nuestros clientes y en particular lo he escuchado en México. Pero realmente la estrella blanca viene de los seis valles de la montaña Mont Blanc. Y la estrella de Mont Blanc existe desde 1906 que se lanzó la empresa. Una pluma original con diseño más original con curvas, que la hace diferente, porque tienes esta curvatura que la hace un poco ovoide en la tapa, no la Gauche Noir, porque esa es recta, es recta y retro, pero la pluma tradicional es un poco curva, curvilínea, en la tapa y en el... ¿cómo se le llama la parte de abajo de la pluma? El capuchón. No, el capuchón es lo de arriba y lo de abajo... El cuerpo. El cuerpo, así se le llama. Ok. Pero más ovalado en el capuchón, ¿no? Sí. Y definitivamente tiene este diseño como que se refiere mucho a la montaña, ¿no? Y en el Mont Blanc hay seis valles, entonces de ahí vienen como que las seis curvas que representan la estrella. Y al principio, caucho era lo que había, luego se encontraron resinas de infinidad de materiales, pero ahora vuelven al caucho también con esta Gauche Noir rojo y negro, ¿no? La colección Gauche Noir consta de tres líneas. Una línea limitada en el tiempo, que va a estar todo este año 2016, en negro, en resina negra, otra en resina naranja, y tenemos una edición muy limitada a 1906 piezas, que viene con un recubrimiento de caucho, y de hecho, al frotar, tiene este olor a caucho que tenía hace 110 años. Es cierto que al frotar las plumas de Mont Blanc sale un genio, como la lámpara maravillosa. A lo mejor a algunos les puede salir. ¿Y te sale mucho dinero cuando la frotas? También. Es parte de la magia de Mont Blanc, ¿no? Hablando de esto, nosotros tenemos ediciones limitadas, muy limitadas, de menos de 100 piezas, que se llaman ediciones atelier, y es una parte, muchos de nuestros clientes lo coleccionan, y también lo tienen como inversión. Tenemos piezas de hace 20 años, las primeras ediciones mecenas, o las primeras ediciones grandes escritores, que hoy en día, pues, tiene un valor, a veces, realmente de 100 veces lo que, el valor inicial. Fíjate que yo compré mi primera Mont Blanc, cuando tenía 17 años, con mi dinero, o 18, en mi primer viaje a España, y fue lo primero que me compré eso, y un portafolio de piel noble, o portafiel, o portefiel, que ahora son muy chic, pero en aquel entonces no lo eran tanto. Y bueno, Mont Blanc, sí, me compré una pluma fuente, que por ahí la tengo, fíjate, aquella primera pluma.